¿Qué adivinarias? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hacer algo muy especial que ya traíamos planeado desde hace varios días y es la reconstrucción del hábitat de nuestra gecko de barco Entonces, como pueden ver, aquí nada más tiene el comedero, fibra de coco un coquito como escondite y ya tiene las plantas nuevas que va a tener y vamos a usar este sustrato que es el excavator de sumer Entonces, esto prácticamente es una arcilla a la que le vamos a poner agua y vamos a poder moldear un terrario mucho más chingón Diles, hola, voy a tener una nueva casita soy muy bonita y simpática Cuéntanos, ¿qué haces? Ahorita con esta lija de agua estamos quitando todo el sarro que tiene de algunas aspersiones que le llegábamos a hacer a chili de vez en cuando Entonces, el agua deja marcas las marcas de agua las gotas y eso es sarro Entonces, con esta lija de agua muy fina y con un poquito de agua se quita todo ese sarro y pues queda mucho más limpio Ahora vamos a hidratar esta arcilla Vamos a utilizar esta cubeta para irlo poniendo con un poco de agua y obtener la consistencia que necesitamos para moldear ¿Nos puedes mostrar cómo debe de quedar más o menos? Esta es la consistencia Acuérdense que más líquido va a ser más difícil hacer estructuras porque es más pesado excelente así que vamos a empezar a hacerlo Y aquí ¿qué hacemos? Ahorita estamos secando esta arcilla para ver para ver para ver si logramos sacar este vaso de plástico y pues queda chido ¿Cómo va? Muy chido la gente se ve muy chingón Aquí vamos a separar el plástico de la arcilla Obviamente obviamente se va a romper un poco pero la idea es esa salvar la parte de arriba Sí, sobre todo el techo que es lo más difícil de hacer ¿Qué es lo que nos interesaba más que esta parte? Así es Entonces ahorita yo creo vamos a armar la pared dentro del terrario y pues vamos a dejar que seque bien, bien, bien el techo para pues instalarlo encima Pues bueno aquí tenemos unas de las piezas que medio ahí van ahorita pues se ve feo esperemos que ya armado se vea chido pues esta parte es como un techito de más cuevas la cueva que les habíamos enseñado plantas estas plantas son reales y un coquito en el que vivía se lo vamos a dejar para pues cuando quiera otro escondite diferente al pues al más grande que va a ser este donde pretendemos que esté durmiendo así que hasta mañana Bueno ni arios seguimos aquí con el terrario de chile va tomando un poquito de forma entonces ahorita no se ve tan cool pero pues vamos a seguir avanzando y pues bueno lo acaban de ver ya está terminado el terrario de chile entonces por aquí tenemos unas suculentas que están vivas no son artificiales y pues obviamente se tiene que procurar que no tengan espinas para evitar lastimar al animal además le pusimos todavía un poco de fibra de coco para dar un aspecto pues un poco más natural chile y luego luego se fue a meter a la cueva donde está la placa térmica la placa térmica está por debajo del tanque para evitar igual quemarla entonces luego luego se fue a meter ahí ahí la tenemos para quienes no conozcan a chile es nuestra gecko leopardo fase super hipo tangerine carrot tail entonces ahí tenemos a la preciosa chile que aparentemente le gusta mucho su nuevo hogar te gusta tu nuevo hogar chile yo creo que si y pues bueno diarios eso es todo esperamos que les haya gustado si quieren que hagamos un video con la fincha técnica y cuidados básicos para el gecko leopardo déjenlo aquí en los comentarios síganos en nuestras redes sociales facebook instagram suscríbanse aquí al canal en youtube y nos vemos la próxima chao y